Pueblo venezolano desde aquí, desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. A esta hora queremos informar al país respecto a una operación policial que se ha desplegado el día de ayer y hemos denominado la operación Manos de Papel. Y paso de inmediato a detallar el contenido y el propósito de esta importantísima operación. Luego de varios meses de investigación conducida por nuestros organismos de seguridad y prevención, hemos detectado varias redes transnacionales del crimen organizado. Estas redes tenían dos propósitos. En primer lugar, el contrabando de extracción y robo del cono monetario venezolano, es decir, el robo del billete, de nuestro billete. Y en segundo lugar, la imposición de tasas criminales del dólar especulativo. ¿Con qué propósito? Para afectar, evidentemente, el sistema económico y financiero, desestabilizar y boicotear la economía venezolana, lo que hemos denunciado reiteradamente como guerra económica, y provocar, evidentemente, un impacto en la calidad de vida de las familias venezolanas. El día de ayer desplegamos la operación Manos de Papel, precisamente para golpear a todos aquellos que tienen sus manos metidas en estas bandas criminales, en estas redes del crimen organizado. Y hasta esta hora, hemos capturado y detenido a 86 ciudadanos. Entre ellos, también tenemos ciudadanos de nacionalidad colombiana y otras nacionalidades. Hemos incautado importantes sumas de dinero en efectivo, así como divisas, entre esos dólares, y pesos colombianos. Se realizaron el día de ayer 125 órdenes de allanamiento. Es la operación policial más grande que se haya hecho en la historia de Venezuela. Hemos visitado empresa por empresa para capturar y detener a estas redes criminales. Hemos detectado, además, en el marco de la investigación, queridos compatriotas, pueblo venezolano, que parte de estas empresas son empresas de maletín, lo que corrobora y ratifica que son fachadas utilizadas por el crimen organizado para la guerra económica. Ya tenemos incautado a esta hora 22 vehículos y propiedades que forman parte del aparato logístico de estas organizaciones criminales. Un dato importante que quisiéramos compartir a esta hora. Las investigaciones arrojan una vinculación directa de 31 de las personas capturadas con el ciudadano Carlos Eduardo Colmenares Marrón, quien es dueño de la página Dólar Pro y quien fuese detenido el pasado jueves 12 de abril. Es decir, esta persona, capturada ya y puesta a la orden de la justicia venezolana, era una de las personas responsables del marcaje y de la imposición de la tasa del dólar criminal para boicotear y golpear y desestabilizar el sistema financiero venezolano. Estamos ahora mismo tras la captura de 112 personas más que están vinculadas directamente a estas mafias financieras. Un poco para que el país conozca de esta importante operación. Repito, quiero significar que esta ha sido una de las operaciones policiales más grandes que haya conocido la historia investigativa en el campo policial venezolano. Fueron ya bloqueadas a esta hora 1.133 cuentas bancarias de 19 bancos nacionales. Las cuentas bancarias bloqueadas, fíjense ustedes, tenemos incautados en esas cuentas 3 billones de bolívares y la traza financiera de estas cuentas arrojan un saldo de manejo durante este último año que superan los 20 billones de bolívares. Además, estas cuentas pagaban, ¿verdad? Pagaban en efectivo, perdón, pagaban, depositaban, hacían transacciones a las personas que llevaban en efectivo el billete a la frontera colombiana. Le depositaban hasta tres veces el valor nominal del billete. Otro dato importante en el marco de esta investigación. Todas estas redes vinculadas a las mafias cambistas tienen, tienen y así lo denunciamos, el amparo y la protección del gobierno colombiano, del presidente Juan Manuel Santos. Forman parte de las redes criminales que nos atacan permanentemente desde Colombia. en complicidad con algunos sistemas financieros venezolanos. Hay un solo banco venezolano, por ejemplo, el Banco Vanesco, tiene 959 cuentas de las cuentas que hemos bloqueado. 959 cuentas bancarias. Es decir, el 90% de las cuentas incautadas de este dinero incautado forman parte de este banco privado. Todo evidencia, como ya lo he dicho, la conformación de una red transnacional del crimen organizado cuyo propósito era el contrabando de extracción del papel moneda y, por otro lado, la imposición de la tasa criminal. Nosotros vamos a seguir profundizando la investigación. Ahora mismo, nuestros organismos de inteligencia y los cuerpos policiales, además de la policía anticorrupción, están allanando 596 empresas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y vamos a desmembrar, desarticular y capturar a todas las personas que están comprometidas con estas redes del crimen organizado y que han hecho tanto daño a las familias venezolanas. Hemos, además, instruido a la Sudebank y a la Unidad de Inteligencia Financiera para profundizar y determinar las responsabilidades a que haya lugar de todas las personas, de todos los sistemas que han prestado su plataforma para las transacciones que comprometan este tipo de delitos. Ha sido un duro golpe a las manos criminales, por eso la hemos llamado manos de papel, a los que tienen metida y manchadas sus manos con la corrupción, con las mafias que roban el billete, el efectivo de nuestro país, a las mafias que marcan el dólar criminal y con eso inducir a la inflación bestial que afecta a la economía venezolana. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a estos grupos y redes transnacionales y denunciamos desde aquí al gobierno mafioso colombiano por su amparo y su complicidad desde Cúcuta, maicao con estas redes criminales que hemos hoy desarticulado. Es una operación que sigue en marcha, sigue en marcha. Solamente en 24 horas tenemos 86 personas capturadas y tenemos 112 órdenes de aprehensión contra ciudadanos que están directamente comprometidos con esta operación manos de papel. Así que queríamos compartir esta importantísima información respecto a uno de los golpes más contundentes que le hemos dado a estas organizaciones transnacionales del crimen organizado. Además, en el campo económico y financiero de esta guerra económica salvaje, criminal, propiciada por estos grupos, que también, queremos así decirlo, están directamente vinculados a sectores de la oposición venezolana, de la derecha venezolana. Hace poco veíamos uno de sus dirigentes, específicamente, me refiero al señor Julio Borges reunido con el presidente Santos dirigiendo estas operaciones y así lo denunciamos. Más temprano que tarde le llegará la justicia también. Pero hemos golpeado sus intereses y vamos a seguir avanzando en la investigación que hoy estamos adelantándole al país. Era parte de la información que queríamos compartir a esta hora y además de seguir ratificándole al pueblo venezolano el compromiso del presidente de la República y de todo el gobierno bolivariano para enfrentar a estas organizaciones criminales y garantizar la paz y la estabilidad económica de Venezuela.